...hospitales y vea usted, un joven de 25 años ha muerto lamentablemente porque estaba mal a la máquina de radioterapia. ¿Cómo está esta situación, compañero Alex Cáceres? Buenos días. Buenos días, Carolina, compañeros, nuevamente damos rápidamente esta lamentable información. Nos llamaron a noche a altas horas de la noche los familiares de este jovencito, Alex Arturo López Gómez, de 25 años de edad, que iban a hacer esta denuncia porque estaban con el cuerpo de su pariente en la paila de un vehículo. Este joven ocupaba que estuviese buena la máquina de radioterapia que está en el Hospital General San Felipe, pero la misma está mala desde hace varios días y no pueden hacer algunos exámenes y tratamientos. Él murió a altas horas de la noche donde estamos ubicados en el tórax, pero no se le pudo salvar la vida para hacer algunas terapias o sea porque tenía una obstrucción de tranquea en un 80% provocado por un cáncer. Pero lo que ha provocado y ha acelerado su muerte es que la máquina de radioterapia se encuentra mala. Las autoridades del centro hospitalario del tórax ya hicieron la denuncia, las autoridades de la Secretaría de Salud, pero al señor José Manuel Mateo parece que le pele y le resbala todo lo que pasa con los hospitales de nuestro país. Este joven originario desde el paraíso ya ha sido trasladado por parte de sus familiares hasta este sector. Estuvo interno varios días acá en el tórax, donde estamos ubicados. La familia nos llamó anoche para que hiciéramos la denuncia y que otro hondureño no pase lo que su pariente ha vivido en las últimas horas. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días. Bueno, muchas gracias Alex Cáceres, seis diecisiete minutos y ahora nos vamos hasta el sector norte del país. Vamos hasta el sector del lago de Yohoa. Allá han habido tomas y ojo con lo que la gente está diciendo, que quiere reparar carreteras y cobrar peaje. Eso es lo que han propuesto.